En este humilde caso ubicada en el sector El Reisal de Medellín, nació el colectivo Alternativo Films, en donde tres jóvenes lideran una apuesta audiovisual en la comuna, llamada Manrique Hollywood. Nosotros desde el mismo colectivo tenemos siempre la propuesta de incluir a la gente del barrio, siendo como actores, asistentes de producción, asistentes de cámara. Desde lo que hacemos les enseñamos mucho a la gente a cómo se realizan las cosas. Estos soñadores a través de sus propuestas audiovisuales le cuentan al mundo historia de ese otro Manrique, en el que actualmente los jóvenes se resisten a participar de la violencia. Aún así generamos cortometrajes y piezas audiovisuales que permiten incluir otra clase de personas de la comunidad que quizá hayan estado involucradas en procesos de armamentismo, de drogadicción, y esto lo vemos como una alternativa de difusión y de inclusión valga la redundancia. Y ese considero y trabajo, según estos realizadores, han conseguido los equipos necesarios para hacer sus producciones, porque como dicen ellos, no hay que esperar las ayudas del Estado para hacer realidad sus sueños. El hecho de que las personas de la comuna vean que están proyectadas, digamos, en internet por lo menos, en otras plataformas, o cuestiones como que mostramos que el barrio tiene otras cosas, digamos, no solo los estigmas que se han visto, como el armamentismo, la drogadicción, sino que mostramos pues como que a raíz de la audiovisual o con base en la audiovisual, podemos generar, digamos, espacios de convivencia que permiten que la sociedad se regenere de cierta manera. Y el colectivo también ha vinculado a músicos de su barrio, que hoy cuentan con la posibilidad de realizar sus videoclips para mostrarse al mundo. Todo parte a raíz de un sueño, ya, creo que en esta comunidad, igual que en muchos de los sectores de Medellín, habemos jóvenes con sueños por los cuales estamos dispuestos a luchar y eso es lo más importante, eso es lo que nos impulsa a, digamos, a llegar hasta un punto, hasta el punto donde yo estoy, y eso es lo que me ha impulsado a mí. Lo único que quieren estos jóvenes a corto plazo es poder afianzar sus conocimientos adquiridos desde las ganas y la calle, en un proceso educativo que por sus problemas económicos hasta el momento es esquivo. Aunque apenas inician, confían en que sus producciones trasciendan las pantallas de televisión y, por qué no, el cine.